¿Hija, estás segura? Muelan, ¿eh? Y nos hará un descuento, ¿verdad? Porque los pantalones están rotos. No, por favor, no seas antigua. No seas el último en enterarte. Ahora, gracias a Carrefour Pass y Apple Pay, podrás pagar con tu iPhone, seas del banco que seas. La tarjeta que más fácil te lo pone, resulta que no es de un banco.